¡Hola Gamers! ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a este su canal y su espacio de PKXD. Les habla su amigo Kamesis y en este vídeo vamos a ver todas las nuevas imágenes. Estamos a muy poco tiempo de que esta actualización de Gravedad 0 sea una realidad y llegue a todos nuestros dispositivos, pero antes les quiero invitar a que se suscriban a este canal porque vamos a tener muchísimas sorpresas, vamos a tener códigos, vamos a tener pases de evento, vamos a tener en vivos y vamos a tener mucho contenido de PKXD. Así que amigos, al momento de hacer este vídeo faltan 8 horas aproximadamente, entonces ya estamos muy próximos a esta actualización, probablemente salga el día de mañana, viernes en la mañana, así que hay que estar muy pendientes, de todos modos yo voy a estar pendiente desde que termine el contador para saber si ya salió o no la actualización. Pero vamos a mostrarles las nuevas imágenes amigos antes de jugar la nueva actualización. Esta parece ser la portada y aparecen dos portadas principales. Vamos a tener este minijuego que es un minijuego de parkour que se llama Hasta la cima y vamos a poder llegar a la torre, obviamente con una dinámica de emojis que se ve bastante interesante. También vamos a tener la posibilidad de ser espectadores y ver a nuestro equipo participar. También regresa la pista 0, que es una pista de carreras que vamos a utilizar bólidos, los automóviles. Aquí se vienen muchísimos accesorios, tanto del equipo Bolts como del equipo Flame, así que los vamos a ver a detalle. Están bastante increíbles, sí son diferentes del año pasado, pero pienso que van a venir los atuendos clásicos de la pasada actualización. Aquí tenemos al equipo Bolts, también con la armadura, los maquillajes, todas las prendas representativas a este equipo Bolts con un color azul. Está bastante genial. Y a su vez también el equipo Flame, que va a tener su maquillaje, sus gafas, sus chamarras, sus prendas, sus mochilas, que la verdad están geniales, van a estar muy geniales amigos. Así que también hay algo muy interesante y es que parece ser que se va a regresar, va a estar disponible las armaduras clásicas, la armadura que estuvo en Gravedad 0 2021. Si no la tienen amigos, esta va a ser su oportunidad para adquirirla, así que se la recomiendo. Obviamente amigos, también se vienen mascotas, se vienen muchas sorpresas más, pero como clásico tenemos el pase premium de evento, este va a estar disponible y va a haber muchísimas cosas, como pueden ser prendas de ropa y accesorios para nuestras casas. Además de las mascotas, como ya les había dicho anteriormente, el Fénix y el Pegaso que representan a los dos equipos, tanto Flame como equipo Bolts. Así que amigos, la verdad es que me encuentro muy emocionado. También vamos a estar apoyando, vamos a tener estos accesorios para apoyar a nuestro equipo favorito. Así que amigos, sin más, yo me despido, yo estoy muy emocionado, déjenmelo saber en los comentarios qué equipo van a apoyar en esta actualización. Yo voy a estar al pendiente en cuanto salga la actualización, les voy a avisar y la vamos a jugar primero. Así que amigos, suscríbanse a este canal, yo los veo hasta un próximo video en la actualización de Gravedad 0. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!